¡Hola! ¿Qué tal? Los saluda Dux arriba y lo que están viendo acá es un bug zombie, huevón Bug de zombie U Lo que estoy haciendo yo acá en este momento es tratar de buscar el código para esta puerta Que nadie sabe cuál es y supuestamente me dicen De que hay una carta ahí, pero vean ¡No mames! Una pared embrujada, huevón A ver, ¿me podrá pegar? Hola, hola, hey Mira, huevón ¡Qué miedo! Hola No me puedo hacer nada Pero me salió la opción para matarlo Yo también me quiero pasar a la puerta, concha tu madre ¡Sí, huevón! Mira El juego está bugueado Mira, 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 mira No me hace nada, no me hace nada No me hace nada Yo también quiero pasar, huevón Yo también quiero pasar Mira La pared infernal O sea, los zombies vienen de otra dimensión ¡Tome! No mames Y eso fue Seguí sabe el código De esto que por favor me lo diga De esta puerta Porque no sé cuál es Está bien un streaming ahorita Así que si está bien este video Es porque no sé cuál es el código Así que me despido Un abrazo Y nos vemos Hasta la próxima, negros Ahora sigo en vivo ¡Chau!